¿Qué pasó con el Gerardo que no sale, está en la máquina lista para salir a sembrar? No lo vi, sé que estoy hablando con los muchachos del Agroactiva y salió picando por los córrales. No me digas. Mira, fíjate. Allá viene. No, no. No, 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 no. ¿Estamos hablando? ¿Y terminaron de sembrar? ¡Sí! ¿Y van a la oración o no? ¡Sí! 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 Si mal se te fijate, creo. Fin de junio, falta un montabanazo todavía. Pero si llena él, me dijeron que si va a llenar se pone hasta las manos, así que vamos, ¡eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!